No nos podemos quedar de brazos cruzados porque no confiamos nada a nuestra gente. Entonces creo que la protesta debe de seguir en la calle y creo que la sanidad debe de volver a donde estaba, en su sitio, sin la mínima privatización ni pensar que por un momento eso puede llegar a realizarse. Hay mucho negocio en torno a la sanidad y creo que la clase media trabajadora o los jubilados o la gente clase media baja, creo que sin la sanidad pública no tendríamos ningún recurso para poder cobrarnos en su sitio. Y creo que la sanidad sería lo último que se podría negociar a cambio de la salud de la gente. Esto está jugando porque hay intereses privados. Es decir, y efectivamente tanto la sanidad como la educación tienen que ser 100% públicos y revertir todo el dinero del ciudadano de impuesto hacia estos servicios y que no quede absolutamente nada en manos privadas. Que hay una parte de la sociedad que ya no tiene sanidad pública. Este gobierno sigue queriendo mantener que se extingan todas las categorías del personal no sanitario. Ya han empezado por la lavandería, han empezado por limpiadoras y nosotros desde luego queremos recuperar lo que ya hemos perdido porque creemos que todavía podemos conseguir que todo esto finalice para nuestro favor. En contra de la ley del aborto lo único que tengo que decir es que se ven obligadas por diferentes circunstancias a abortar, que las dejen abortar, por favor. Las que no quieran abortar, que no aborten. Creo que la forma de la ley del aborto hemos retrasado o hemos retrasado 30 años. Creo que tal como estaba la sociedad ahora mismo no reivindicaba para nada. El tema del aborto creo que estaba bien como estaba y no creo que le hiciese falta ningún cambio. Gallardón en este caso ha querido tapar la boca un poco de lo que está ocurriendo en el PP y darle una respuesta mediática al tema de lo que es la iglesia y al único sector que ha conformado en la sociedad.